Tu te parecías un poco a Sofía, cumbre de las obras de imaginería Eras el palacio de la señoría, Santa Madonna que categoría Que escalera de tacones, vaya pasamanos, que afluencia de varones en tus pesamanos Siempre tan solemnes, nunca desertados, siempre era momento para estar a tu lado Tu te dabas unos aires de lo más napolitano, con tu dramatismo Filumena Marturano En el extra radio, en tu apartamento, preparando la minuta para un regimiento Mama, pasta, chuta, con temperamento Santa madre de tus hijos, ave Sofía purísima Amantísima Fortaleza los pupilos de tu escuela tremendísima El señor esté contigo y me ponga de testigo Tú que hacías el amor sin pecado concebido, como una paloma sin quitarte ni el vestido Laboro de inocencia, artes de novata, sabías enamorarlos hasta la corbata Tú eras en origen, la pagana virgen, la fatal minerva con toda la caterva de veneradores Madre del socorro, divina enfermera de los pecadores, salve misionera, misericure Santa madre de tus hijos, ave Sofía purísima Amantísima Fortaleza los pupilos de tu escuela tremendísima El señor esté contigo y me ponga de testigo Ahora que lo pienso, también te parecías Amparo la tormento y a la mararía Eras el destino de una minoría La inexacta ciencia, la pobre Sofía 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 La pobre Sofía